Preguntas, peligro, desmadres, pistolas Dicen que me quieren matar mis enemigos Pero bien saben que yo amo el peligro Dios mi testigo, pregúntale al pequeño guiachito Bien armado mis carneles con escuelas y chivos Organizado el cartel en las calles, ya sabes Mi madre, mi padre, dicen deja el desmadre Pero es todo lo que se de chico a grande De la cuna a la tumba, traigo derrames Como tsunamis o terremotos, fucky hotos Sus puñales no pueden con nosotros, vosotros Peligros, matones, te damos pesadillas como monstruos Yo soy el rey de OC, nadie entuma mi trono El mejor de micrófono, clever asesino Con viejas, poder, hicimos Pregunta al espejo, pregúntale a mis primos Preguntas, no quieres saber Peligro, es todo lo que se Desmadres, de la noche amanecer Pistolas, mi mejor amigo y qué Preguntas, no quieres saber Peligro, peligro, es todo lo que se Desmadres, de la noche amanecer Pistolas, mi mejor amigo y qué Debo mis que sufriendo, conversando con mi automatic Everybody might don't have it, causing damage Around the whole planet, don't panic From the wicked pacific to the Atlantic Original cartel, we don't roll with pussy faggots Sur califas, enemigas quedan en los pozos Yo soy el pinche toro, quebrando putos con rojo Con toda mi agresión, homie, acabo la misión Soldado del sur, donde está toda la acción Fuck all you norchas, fuck all you sokas Tú no me get, get back, salo me streck, click, click It's life fucking easy, raising a buster out of the fucking mapa Saca las cuadras, saca las nueve, yo saco la pinche aca Tirado a las cuadras, como te dejo mirando el espejo Si no eres pandillero, no te metas en este juego Te recomiendo, no te acerques a este perro Muerto de hambre por el pinche dinero Preguntas, no quieres saber Peligro, es todo lo que se Desmadres, de la noche amanecer Pistolas, mi mejor amigo y qué Preguntas, no quieres saber Peligro, es todo lo que se Desmadres, de la noche amanecer Pistolas, mi mejor amigo y qué Pistolas, peligro, tiny clever cheeto Los más listos cazando delitos a todos los de rito Con lo que escribo, con lo que explico Déjales digo, somos los más cabrones de este siglo Como paquiao, me los tupo al piso, me los chingo Campeones de las calles, desde chiquitos Toda mi familia es otro tranjalisco Con mi madre, me digo, en esta vida no hay amigos Si traes preguntas, mejor cállate el hocico Tiny, pequeño, straight, little Flip of the style, because I'm bilingual Poder, dinero, espectro Viejas, con un consejo que les doy Con estos no te metas Es todo lo que se Quebrando la ley Viviendo como mafiosos Como un rey Preguntas No quieres saber Peligro Es todo lo que se Desmadres De la noche amanecer Pistolas Mi mejor amigo y qué Preguntas No quieres saber Peligro Es todo lo que se Desmadres De la noche amanecer Pistolas Mi mejor amigo y qué Preguntas Peligro Es todo lo que se Desmadres Pistolas Preguntas Preguntas Peligro Es todo lo que se Desmadres Pistolas Mi mejor amigo y qué Preguntas Preguntas